Lo primero es que yo soy miembro de la Comisión de Hacienda y posiblemente de la Comisión Bicameral que va a conocer el presupuesto de la nación. Ustedes me conocen que nunca me gusta cruzar el puente antes de llegar al río. Número dos, el Partido de la Liberación Dominicana fija posición sobre esas leyes. Ahora bien, yo sí rechazo de entrada que quieran multiplicar una reforma fiscal que ellos están como prendo, apago, prendo, apago, queriéndole echar la culpa al gobierno anterior. El gobierno de Danilo Medina y del PLD actuaron con responsabilidad. Por eso, el gobierno del presidente Danilo Medina logró mantener esta unidad fiscal, esta unidad macroeconómica, certidumbre y crecimiento económico permanente. ¿Este impacto sería importante para la población una reforma fiscal en este momento con esta crisis económica, sanitaria? Mire, vuelvo y le digo, las reformas fiscales se desarrollan simplemente como respuesta a una coyuntura. Pero si esa coyuntura tú la haces con una carga de prejuicio y con una carga de acusación, sencillamente tú estás haciendo un impacto doble. Gracias. Gracias.